Hola, hola, ¿cómo están? Ya nos encontramos aquí en Arequipa, aquí estamos con todas las chicas, disculparán las fachas, amigos, pero recién hemos llegado aquí a este lindo y hermoso lugar. Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito para poder conversar con ustedes, amigos de Arequipa, mientras las chicas se dan un pasito por ahí porque hoy nos quedamos con las ganas de bailar. Estamos acolorados. No, estoy lleno. Nos encontramos en el fondo El Rosal, aquí en Cerro Colorado, Arequipa. Disculparán nuestras caras, por favor, disculparán nuestras caras. Compartan en sus páginas. Compartan en sus páginas. Aquí están compartiendo. Bueno, voy a hacer hoy día la... Bueno, acá está Priya, la... Ahí estamos. La Kiaroski. La Susanoski. La Luciooski. La Milagroski. ¡Oli! A la Milagroski ha salido premiada con la picadura de los mosquitos. Miren, todo el lado tiene acá, tiene acá, tiene acá. Hasta en mi mano. Hasta... Hola, hola, hola. Saludos, saludos, saludos a todos. Vamos a esperar que se conecten un poquito más para poder conversar, amigos. Compartir, ¿no? Sí, les agradeceremos mucho que compartan la transmisión, por favor, para poder ser más espectadores. Emanuel López dice, dile a Kiara que aún la... Aún. Aún. Yo aún no lo conozco. Ahorita les explicamos, chicos. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, empiezo yo. Disculparán las fachas. Bueno, amigos. Ya nos encontré. Parezco choro. Parezco choro, dice la... Esa es la... Ya. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, chicos. Chicos, ya bueno. La noticia que les queríamos brindar es que han habido algunos problemas técnicos que de verdad desconocemos. Pero estamos conservando la presentación para el día de mañana. Aquí en el fondo, el rosal. De verdad, hemos quedado enamoradas de los ambientes. Están espectaculares. Nos encontramos justo aquí mismo, en el lugar. Y bueno, todo está quedando listo para el día de mañana. Hoy no pudimos, pero el día de mañana quedan completamente invitados a estos 70 aniversario. Así que, bueno, chicos, esperamos su comprensión y también esperamos verlos el día de mañana para poder disfrutar con lo mejor la noche del repertorio. De todas maneras, le voy a pasar a cada una de las chicas para que puedan conversar con ellas, ¿ok, amigos? De todas maneras, sí nos presentamos aquí en Arequipa el día de mañana, ¿ok, amigos? Ahora sí. Manda pendeja. ¿Ve la otra? No, lo siento. Buenas noches. Lo que pasa es que estábamos durmiendo aquí con Milagros. Estamos aquí con las chicas, con Milagros. Lucía, Susana, Kiara, Gabriela y con Lesslie. Bueno, hemos llegado el día de hoy en Arequipa. Como siempre, estamos encantados de ser hermosos. Habemos de ciudad blanca, bello, hermoso. Y mañana vamos a visitar también por aquí, como siempre. De gustar de la rica comida, de las personas lindas. Y pues como ya Lesslie lo mencionó, nuestro evento de hoy día queda postergado para el día de mañana. Todo está igual, en horarios, en horarios gratis. Cinco horas de shows. Solo que ya no es hoy día, sino mañana. Así que yo sé que algunas personas ya están fuera del local, quizá, esperándonos. Lamentamos mucho eso, pero nada. El evento va a continuar el día de mañana, así que todos bien. Estamos contentos porque ya igual solo es un día que vamos a esperar para poder pasarla al lindo y poder celebrar los 70 aniversarios de Cerro Colorado. Gustoso siempre de poder visitar el hermoso, aquí hermoso Arequipa. Vamos a estar unos días por aquí porque vamos a trabajar alrededores. Y aquí voy a pasar a las chicas para que puedan conversar con ellas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, reiterarles lo que ya mis compañeras están mencionando. El día de hoy no nos vamos a poder presentar, pero simplemente está postergado para el día de mañana, el mismo horario, el mismo local. Por primera vez nos están comentando que vamos a tener un show de cinco horas por celebrar los 70 aniversarios de Cerro Colorado. Así que nos disculpamos de todos ustedes porque, bueno, se tuvo que postergar el evento, pero el día de mañana, de todas maneras, estamos con ustedes celebrando este aniversario. Bueno, acá están todas las chicas. Por acá también ha llegado la prensa. Todavía nos quieren preguntar algunas cositas, ¿no? Pero desde ya agradecemos todo el cariño de todos ustedes. Miren, por acá están. De acá nos vamos a cenar. De acá nos vamos a cenar. A ver, ¿qué dicen por acá? Entonces nos vemos mañana, chicas. Sí, mañana. El día de mañana nos vemos acá en Fundo. ¿Cómo se llama? Fundo de Rosal. Fundo de Rosal. Es un lugar muy bonito. Acá el Fundo de Rosal. Nos vamos a tomar un par de fotitos por acá, aprovechando que ya estamos aquí. Así que el día de mañana, la misma hora, el mismo lugar. Los esperamos a todos ustedes. Han habido problemas técnicos de los cuales nosotros desconocemos. Simplemente estamos dando la cara en este momento para poder informarles a todos que simplemente cambia el día. Para el día de mañana todo está súper... Todo ya está coordinado para el día de mañana. Simplemente ha cambiado la fecha. Nada más. Y acá está este... Están preguntando por Tania. ¿Cómo está? Acá está ella. A ver. Ahí está. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, de nuevo. Ya, pues, ya creo que ya está dicho, ¿no? Hemos llegado hace como unas horas a instalarnos en el hotel. Ya supuestamente preparadas, pero por temas técnicos que en verdad escapan de nuestras manos, el día de hoy no vamos a poder presentarnos. Ya no es algo que competa o que sea por causa nuestra. Pero se ha postulado para el día de mañana. Me parece que mañana también es el día central en Cerro Colorado. Así que también pienso que por algo pasan las cosas. Lamentamos el hecho de que la gente igual... Hemos visto gente acá afuera del local y al fondo del Rosal que nos están esperando. Pero por eso estamos aquí dando la cara, explicándoles que es algo que escapa de nuestras manos y que ya mañana vamos a estar presentándonos. Un evento completamente gratis. Ya lo saben, cinco horas con corazón cerrado. Lo mejor del repertorio. Les hemos traído por a todos ustedes para que disfruten, para que vayan, para que gocen hasta las últimas consecuencias. Así que de alguna manera de aquí cenamos a dormir. Y mañana súper, súper recargados para dar un buen espectáculo. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando, difundan la información. Y mañana recargadísimos todos para corear las canciones con nosotras. Y por aquí también estamos con las chicas. Estamos con Lucía, Susana y a la Lucia también. Aquí están Lucía, Lucía, Mila. Y ya se les ha pasado a pasar también. Aquí el teléfono. Yo he estado en Selva Alegre a la última visita que has hecho de manera individual en Arequipa. ¿Selva Alegre? Parque de la Roca. Ah, ya sí, lo he conocido por Parque de la Roca, sí. Sí, casi me mato. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, como dice mi compañera, estoy un poquito cansada, como dicen mis compañeras, mañana estaremos con la linda gente de Arequipa. Yo no sé pudo por problemas técnicos, pero ya mañana estaremos con toda la energía posible, tres cinco horas de baile, de show de baile, que está toda recargada con Amelie. Estamos... Y bueno, oye, mis ojos están rojos. No he dormido bien. Es helado. Y bueno, les mando un beso. Se le va a dar a Milavitos porque ella todavía no ha probado. No ha probado. ¿Qué? Así que... ¿El que es helado? Ah, sí, sí. Qué buen ambiente este video. No, sí. Hola, hola, buenas noches a todos los conectados. Bueno, aquí con mis compañeras, un poco tristes porque no se pudo realizar el evento del día de hoy. Pero mañana nos esperamos con más fuerzas. Súper contentas y felices de que mañana vamos a poder realizar el evento aquí en Arequipa. Nos esperamos aquí en el Fundo Rosal, así que no se lo pueden perder todos los éxitos de corazón. Cerro Nation. Me gusta mucho No eres Sónico, es una canción muy especial. Hola, ¿qué tal, amigo Brian? Es una de las canciones primeras que era de cuando el corazón se cerra, ¿no? Hola. Así que ya saben, nos esperamos. Y pues metiéndole mucho sentimiento ahí por... The show. Con fe. Por todas las chicas que han tenido un amor medio que se podía decir, pero que pueden ser de lo yo. Sí, ya se fue. Pues ya me abandono. Buscar la felicidad y la encuentro, ¿no? Bueno, y quedamos este... Bueno, yo estoy feliz y contenta de estar aquí en Arequipa. Ah, va. Porque voy a conocer cositas bonitas. A ver, es para ir la gente de Chiclayo. Y ahora vamos a comenzar con el machete. Yo no podría vivir sin ti. Ya. ¿Qué tal? Y sabes que en esa vida yo no podría vivir sin ti. Y mañana la seguimos cantando, ¿eh? Así que no se lo pueden perder. Ya la saben. Nos hemos conversado con que están al lado. Gracias. Vamos a conectar a eso. Nos despedimos. Chau, chau. Ah, bueno. Súper. Gracias por conectarse. Así que ya saben, nos esperamos mañana acá en el Fundo Rosal. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.